¡Dibujos brillantes! ¡Hola, hola amiguitos! El día de hoy haremos un dibujo especial. Si pudieron verlo, es Peppa y George. Bueno, empezamos. Primeramente empezamos haciendo un círculo para la cabeza y en la parte de arriba podremos añadir la nariz. Después de eso, una oreja, dos orejas, un ojo, dos ojos grandes y brillantes, una boca sonriente y las mejillas. Después continuamos con el cuerpo. Hacemos un tipo óvalo, añadimos las extremidades superiores, una, dos, para después poder añadir una cola y las extremidades inferiores. Unas lindas botas porque, claro, están al aire libre. Van a disfrutar juntos. Para poder hacer a nuestro pequeño George, hacemos de nuevo un pequeño círculo en donde añadiremos la nariz, dos orejas, dos grandes ojos y, claro que sí, una boca sonriente. Nuestra mejilla y nuestro cuerpo, como una gran manzana. Continuamos con los brazos, las piernas y, igualmente, añadiremos unas pequeñas botitas lindas. ¿Cómo te está quedando? Cuéntame. Para continuar con nuestro dibujo, vamos a hacer unas pequeñas florecitas, el tallo, las hojas y podremos continuar con los pétalos. ¡Qué lindo nos está quedando! Espero que estés continuando con nosotros. Hacemos una segunda flor. Tú puedes hacer las flores que tú quieras para después pintarlas de muchos colores. Haremos una tercera. Recuerda, primero el tallo, las hojas y luego nuestros pétalos. ¿Y qué tal te ha quedado? ¡Perfecto! Empezamos a pintar. Escogemos el color rosado porque nuestra pepa es de color rosado. Pintamos luego la boca, las mejillas y su cuerpo. ¿Sí? No olvides rellenar todo. Pintamos los brazos y las piernas también de color rosado. Y nuestras botas amarillas. Amarillas como el sol. Continuamos por George. También pintamos su carita de color rosado, sus mejillas de color rojo y su cuerpo de azul. Continuamos con los brazos, las piernas y unas botas rojas y brillantes. Ahora pintamos nuestra linda naturaleza. El suelo recuerda el tallo y las hojas verdes, verdes. Un verde brillante. Cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? Continuamos con las flores. Las flores pueden ser de mil colores. Nosotros hemos elegido el color anaranjado, pero recuerda que tú puedes pintarlo de tu color favorito. Escríbeme en tus comentarios, ¿cuál es tu color favorito? Luego seguimos con el campo. Un poco de hierba por aquí, un poquito de hierba por allá, más flores para adornar nuestro precioso paisaje. Y si tú quieres, puedes hacer aún más. ¿Qué sería de nosotras sin el cielo? Unas nubes, uno, dos, tres, y nuestro amigo el señor sol. Un círculo amarillo y rayos por doquier. ¡Perfecto! Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. ¡Adiós!